No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques cuando lloras o te pides. Y no hace falta decir que me quieras rompir hasta tu lado de amor. No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que te quedes ni que te insista, no hace falta que te llores. Si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir. A tu lado, te amo. Te amo. A tu lado, 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 te amo. Te amo.